Sí, Warging Ghost está en la Genesis, en la versión que yo corría. ¿Hay alguna diferencia entre...? O sea, me refiero en cuanto a velocidades. No, no hay diferencia de velocidad ni de nada, ni de glitches, ni nada entre las versiones, tienen lo mismo. La diferencia es la música. Porque a mí, personalmente, me gusta más la de Genesis. Bueno, eso ya va a gusto de... de la gente. Muy bien empezamos. Pues coméntanos qué vamos a ver en este maravilloso juego. Ah, bueno, ha hecho un recet. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! Ahora sí empezamos, empezamos, empezamos en Rainbow Tangerine's, primer nivel del juego. Y como vemos, como vemos la secuela de E.G.Muno, la princesa la vuelven a raptar, la rapta Cycrow. Que es el antagonista principal de este juego, es Cycrow. Y como vemos, la primera mecánica, la mecánica que usan aquí es el doble jump. Que es, si no me equivoco, tres frames, después de presionar el primer input de salto, eso es, obviamente, no es algo que está programado en el juego. El doble salto ahí, como estamos diciendo, cero sentido en el juego, te caen abuelas de la nada, mientras uno va en una silla subiendo. Y de la nada te caen abuelas. Pero como estaba diciendo, el doble jump, que es algo que van a usar bastante en este rank, que se puede utilizar en varios niveles, como por ejemplo aquí, para poder saltarte de la sección de poder, de tener que llevar a un cerdo. Llevar a un cerdo a una cúpula, para poder desbloquear una parte del nivel. Me encanta lo del cerdo. Algo que pude comprobar, es que hay cero, o sea, cuando tengo el peán. Esto no lo entendí, ¿por qué lanza una pesa? Cuando uno lanza la pesa, es cuando se pasa el nivel. ¿Pero por qué? Porque, en sentido, ¿por qué? No hay que preguntárselo, eso pasa otra vez. Muy bien. Aquí, una cosa que me fijé, es que no rompía del todo las paredes, pero aún así podías pasar por allá. Sí, porque cuando las paredes llegan a cierto grosor, bueno, tiene que ser tan grueso, lo que queda en un espacio chiquitito, uno puede clicar ahí. Yo pienso, sí, eso tiene... Mola bastante, porque imagino que te hará bastante tiempo en el quitar, en no tener que quitar todas las paredes. Es como vemos, no se me olvidó como explicar las mecánicas de este juego. Jim tiene su arma de láser, tiene varias armas en este juego. Y tiene una mecánica de poder jugar con el látigo, y la medida de poder colgarse con moco. No memes. ¿Con moco? Sí, tira un moco, sí. Como lo vimos, cuando uno tira en moco, uno puede colgarse de paredes más arriba. No tiene colisión, si no me equivoco. Obviamente uno puede clipear en cosas que sí tienen colisión, pero uno puede clipear en bordes. Uno puede subirse a bordes cuando está tirando el moco. ¿Hay un bebé ahí? ¿Hay un bebé? ¿Por qué? ¿Hay un bebé? ¿Por qué? ¿Por qué puede? Uno no tiene que preguntarse nada en este juego. No hay sentido alguno. Uno de mis favoritos performers de soundtrack, Tommy Taylor Reyes. Pero ha sido maravilloso. Un bebé ahí, un bebé ahí, un bebé ahí. ¡Mucho! 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 Y luego, hay una... Bueno, no sé si tienes que comentar algo más sobre este nivel. Acaba de recoger un objeto. Es un sándwich que te deja al 200% y hay que hacer otro clip ahí, abusando de la mecánica del moco. Son varios en este nivel, como por ejemplo el que viene ahora y te salió la segunda, bastante bien. Doble salto. No, este nivel lo hacen súper corto con el doble salto y los clipeos. Y tenemos aquí al jefe que es un gusano gigante y cuando uno le dispara salen más gusanos chicos que te puede tragar este gusano si te no se acerca mucho, como lo que pasó ahora. Lo comió el sándwich. Sí, pero como se comió el sándwich anteriormente, no está en riesgo de poder perder aquí, de poder perder en este nivel. El sándwich lo dejó a 200% de vida. Esto es mucho más que me uso de ver en un acto. Es curioso porque, bueno, Jim me imagino que es un gusano. Pero hay mu... Ahí se le pasa, se le pasa el taxi. Me olvido de esto, me olvido de esta parte. De hecho, el ending de un nivel es RNG porque te puede salir lo que salga el taxi. Puede pasar que el taxi se vaya rápido. Puede pasar que uno directamente se vaya hacia el cielo propulsado. Puede pasar también que esa pesa que tira te caiga en la cabeza, que es lo más rápido. No pierde tiempo uno al que te caiga eso en la cabeza, que es lo más rápido. Y también pasa que uno puede irse en el taxi, que es lo más lento. No sabía que había tantas armas. Esas son las posibilidades de cuando termina uno el nivel. Bueno, llegamos aquí a Pupil Flow. Que los patrones que te tira son a RNG. Aquí deja caer los perritos para poder saltarse los ciclos. Obviamente no tiene que dejar caer la bomba. Porque uno le pega, dos. Se tiene que comer todos los tres ciclos de nuevo de todos los perros que lanza Cycrow. Que Cycrow es que trazan los perros en el antagonista principal. Y bueno, de aquí en adelante son puros RNG los patrones. Te pueden salir patrones malos, patrones buenos. Y las banderas que te tiran no es necesario tener que hacerlas rebotar porque básicamente tienes una perdida de tiempo. Entiendo. Y una cosa que quería saber. Esto más adelante creo que no lo va a hacer. Pero por algún motivo en concreto. O sea, más adelante me refiero a que hay más minijuegos de este estilo. Pero solo aquí es cuando deja estampar a los perritos. Sí, porque Pupilop 1 es como el primer Pupilop que tenemos. Es el más ligero, el más fácil. Ya que en Pupilop 2 y Pupilop 3 van a haber patrones que te tiran de perros súper rápido. Y uno tiene que cambiar de dirección. Porque uno puede cambiar de dirección por donde está mirando. Puede cambiar ese trampolín. Puede cambiarlo de dirección y va a tener que hacer eso varias veces en Pupilop 2 y 3. Y es como está diciendo. Como dice Pupilop 1 en el chat. Pupilop 1 es el más amable. De los tres. ¡No! Interesante, interesante. Pero esto es básicamente un autoscler. ¿Por qué? Sí, es un autoscler que tiene un poquito de RNG con los patrones. Debe ser horrible. ¿Y cuántas veces tiene que... ...llegar la bomba al señor R.T? al señor perrito bueno, en normal creo que son cuatro rondas si no me equivoco, son cuatro rondas si, son cuatro rondas en kart son cinco no estoy seguro de las rondas porque yo solía jugar en easy porque yo soy un malo soy un malo para los juegos y jugaba en easy hay mucha diferencia entre las distintas dificultades o sea, porque creo que estamos en any per se normal, ¿no? si, Gargon aquí está jugando en normal, la diferencia es que te hacen más daño en normal hay más rondas de pupilo y eso es como que es como la diferencia más, es como la única diferencia los daños que te hacen y rondas de pupilo entonces rentan bastante más hacerlo en fácil, ¿no? supongo porque es más rápido la excusa la excusa de jugar en easy porque es más rápido capa sí, claro esa es la excusa de todos los speedrunners ahí están las cuatro rondas de pupilo ¿dónde lo está jugando? están jugando en Super Nintendo aquí vamos a ver un truco bastante bueno que si es que le sale bien a Gargon ¿en qué consiste? esperando que ese enemigo le pegue y ahí está clipea en la pared es lo que hacen esos enemigos es como especies de pelotas blancas hacen que cuando uno le pega se vaya un poco hacia abajo entonces eso sirve al estar en una en una parte donde la pared se se dobla ahí uno puede clipear y puede quedar dentro de la pared y está en Out of Bounds y eso puede ascender en dos partes del nivel que no sé si va a ir en la segunda parte creo que también lo hace, ¿verdad? no parece que el segundo clip no lo va a hacer va a esquivarse el contest que supone que aquí te hace una ronda de preguntas como si fuera concurso de televisión que también aquí se esquipe y también se esquipea eso eso de la eso de las pelotas entre comillas como bumpers mejor dicho que es un pull de memoria y listo se pasó el nivel a Out of Bounds no, otro va en el taxi y otro taxi otro taxi esto entiendo que y el taxi va a levantar cuando toca el taxi es como lo peor que te puede ocurrir, ¿no? sí el taxi el taxi cuando uno se va en el taxi es lo más lento y aquí viene esta fase no entendí muy bien qué era o sea no sé por qué esta fase esto es como entre comillas porque uno tiene que llevar la bomba uno tiene que llevar la bomba al final del nivel uno tiene que estar ahí fue Gargona a recoger vida porque estaba a 14 de vida pues te estaba a riesgo de morir ahí uno tiene que llevarse la bomba hasta el final del nivel es que está el el bosque es el rey moco el rey moco el rey moco está al final del nivel y hay que matarlo con esa bomba veo que dan muchas vueltas hacia atrás y hacia adelante es por algo en concreto es que tiene que propulsarse en esos boosters que están en las partes izquierdas y derechas de la pantalla para poder llegar mucho más rápido la bomba lo que tampoco se vio en este nivel ya que Gargona lo juega bastante rápido es que hay unas catapultas que te lanzan gordos que obviamente te cuelgan de la esos que están te cuelgan de la entre comillas nada es la que va como una la que va a gym y te dejan más lento la del mundo del asado dice Wookie en el world gym 1 no, no es en este juego en este juego y tengo una pregunta para ti ¿cuál es la historia de este juego? el lore de este juego es que vuelven a a raptar a la princesa el que Cycrow la rapta que es el que está tirando los perros Cycrow y tiene evidentemente que quiere salvarla a través de todos estos mundos sin sentido es bastante es bastante genial la verdad es que esta parte de las carreteras es un poco muy ridícula no voy a engañarte o sea seguramente sea muy complicada pero él lo hace bastante bien y lo hace muy fácil y la bomba hay veces que te tira la bomba super rápido Cycrow y uno directamente la pierde y viene gomberse todo el patrón de nuevo no se que le está pasando a la capturadora que tenga pero deberían darle una pata o algo para que reaccione sí bien bueno tenemos una donación de 10 dólares de Silvermoon en el mundo Jim pensamos que ganamos el hero de todo el tiempo cuatro cuatro rondas por cada porque estamos jugando en normal creo que más adelante hay otro minijuego sí son tres pupilo son tres minijuegos de pupilo sí sí es un es un mi auto-scroller aquí vamos a aprovechar de hablar del world record este juego que de hecho no lo tiene gargon pero está súper cerca del world record en su y gargon tiene un 29.42 mientras que el world record lo tiene en falacion con un 29.24 así que gargon ha estado brindeando este juego por bastante tiempo no lo conozco de que esta grime lo juega hace ratito lo jugó en las versiones de genesis también y todo eso juega el 1 pero el 2 es mejor a mi parecer estoy viendo este juego tuvo una serie de dibujos creo que sí o sea alguien puede verificarme eso y de cuántos capítulos es para vermelos por favor ronda 3 ronda 3 ya está la penúltima cada vez más los perretes se vuelven más rápidos o hay alguna variación en esto los patrones que te tienen son más son más rápidos puede tirarte así dos perros y después en un segundo así súper rápido te tira otro más y uno tenía que devolverse a buscarlo sin que se caiga por el riesgo de perder vida arriba de los 3 arriba de los 3 cada vez más cabrones los patrones ya veo que ahí se le cayera a uno a cuando pero no estamos todavía pero es solo un pequeño ojo que puede perder dos perritos más solamente ahí deja caer la bandera porque perdía el tiempo ahí está la bomba menos mal viene la bomba vale ahí lo hizo quedaría la última ronda y ya la ronda 4 última ronda me dicen en el chat contó con 23 episodios en dos temporadas desde 1995 1996 maravilloso tengo que ver eso muchas gracias gente de nuestra soy amor la princesa se llamaba cuál es su nombre en serio yo no sé no sé no sé no sé no sé que tenía serie porque tampoco sabía del juego porque los voy a cuando chico obviamente pero no tenía idea de que tenía unos meses no sé de qué compañía será la serie pero si tiene una serie es la típica que solían echar en nikel no sé si alguna vez visto alguna serie de nikel odio pero eran no la capturadora la capturadora ha muerto no 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 el perro no 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 que mal se le cayeron todos pierde 30 creo de vida cuando le cuando el perro le da el super ataque si 30 al menos apareció la bomba si al menos tiene la bomba aquí que tiene que así ya está listo el siguiente nivel vamos a ver un skip bastante bueno bastante bueno no es como la gran cosa cuando uno lo ve pero cuando uno al explicarlo al explicarlo va a quedar obviamente más claro aquí el nivel dice recoge vacas pero no vamos a ver por qué recoger vacas cuando podemos skipearnos el nivel entero ya está se va en la ampolleta es un teleporter aquí tiene que ser un doble salto súper preciso doble salto hace un doble salto desde esa superficie se dan el paracaídas y aquí se skipea el nivel entero lo que pasa aquí es que en este nivel uno tiene que estar recogiendo vacas y ponerlas en una especie de corrales para poder levantar unas puertas que te están bloqueando el paso pero como gargón llegó a esa esa parte alta del nivel y es un doble salto después si tiró un paracaídas se skipea todo todas esas secciones de vacas puede llegar al final del nivel sin tener que de coger las vacas y llevarla y listo súper corto el nivel con ese súper cortito sí así así lo que es con el más rápido es la más rápida cuando te cae encima este nivel responsivo y las vacas te dicen bueno Esto fue exactamente muy, muy, muy cool. Seguro que sí, pero al final de cada nivel aparecen las vaquitas saludando. Si, al final de cada nivel las vaquitas te dicen Weldon. Y también puedes usar un input para actuar un poco más. Si es que te pincha ese gato, creo que se llama Evil Decat. Tienes que ignorar todo. Ese que te está disparando te pinchan y cae todo hacia abajo hasta la primera superficie. Qué horrible. Es súper canalla. ¿Dónde está la fase? O sea, a la primera superficie sólida que cae. O sea, uno te puede pinchar al final del nivel y caes a la primera superficie sólida o al checkpoint anterior. Mejor visto. Bueno, al menos nos va a dejar hasta desde el principio. Que suena horrible. Sí, mejor. ¿Pero eso es un gato? Es un gato. Bueno... ¿Cuándo la red es este juego? Yo jugaría. Por puro que me lo sé. Chetos. Bueno, aquí está el final del nivel ya que se lo pasó sin ninguna de esos gusanos. Uno puede agarrar los gusanos para poder jugar en este minijuego al final del nivel. O poder recoger cosas como vida, sándwich y demás cosas. Y bueno. Muy bien. ¿Cuánto crees que quedará del juego ya? Creo que quedará poquito. Le falta una fase de pupilo. Le falta una fase de pupilo. Y ahí llegamos a la ISO 9000. Al mundo de las facturas y de los papeles y de los archivadores. Ahí hizo un skip en el principio. Pero ese también... Forma parte de... Bueno, explica, explica. Perdona. Es un skip. Es como intencional el poder pasar por ahí. Y por ahí también. Es que este nivel es súper rápido. Ahí no se pudo colgar bien. Pero con un doble salto puede llegar de vuelta. Ahora sí. ¿Qué quieres decir, Chemi? Ah, no. Simplemente quería preguntarte sobre el skip sin más. No era nada importante. Ahora sí. Tiene que... Tiene que... Tiene que... Tiene una pata... Es una puerta. Con patas. Y tiene que hacer que se tropiece, para poder entrar a la puerta. Fácil. Es como esto dicen todos los que estén como... ¿Que es esto? No se lo pregunten. Solo vean el espectáculo. Bueno aquí tenemos... Otra tanda de pupi-car. Bueno, perdón, Pupi... Pupi... Si queréis hacer alguna pregunta a Jim, ya que es un experto en este videogame. O a mí, pero yo no creo que pueda responder. ¿Cuánto es el World Record? El World Record de este juego, en esta categoría, da ni por ser el normal de SNES. Es 29 minutos, 24 segundos. Bien, tenemos 10 dólares de Big King Coconut. Que no lo tiene el mismo Gargón, lo tiene Falacion, se llama el runner. Gargón tiene un 29,42. Primera vez escuchando live, primera vez donatando. Love AGDQ y SGDQ. Manténlo vivo lo largo como posible. Seguirán a Earthworm Jim 2. La capturadora... voy a ir yo y voy a regalarle uno porque... Me está poniendo galonaje. Si, de verdad, la capturadora no le gusta a Pupi... No comento, pero gracias por que me gusta jugar estos niveles. La capturadora quiere evitarnos este dolor. Quiere evitarnos este dolor. Si, de verdad es. Tenemos una... 10 dólares de donación de Cassie. Esto va a Adrienne de Alemania. ¡Ve, ve, ve, ve! De verdad es como... Estos niveles de pupilo tan malditos. Si, si, si. Porque creo que la demás parte de la RAM no ha fallado en ningún momento. Y es verdad. Bueno, ya que estamos en esta parte... Más... Aburrida. Recordaros que... Podéis donar... Con... Abajo... En donde están las descripciones. Podéis hacer vuestras donaciones a... A esta maratón para la prevención contra el cáncer. Y que si ponéis la sigla SRE... Eh... Nos ayudareis a encontrar vuestras donaciones y poder... Y poder... Poderlas leer. Como he hecho antes nuestro querido Woofie. 10 minutos de RNG. No sé lo que es. Todos van a estar leyendo donaciones casi en ciertos puntos de la retransmisión. Así que eso, donen. También pueden... 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 En Twitter... Pueden... Hashtag... Y puede que... Puede que leen los tweets. Eh... Genial de ver uno de los juegos de mi adolescencia destruido. Buenas noches a verlo. Porque si... Si... Lo... Si escribís... Si mandáis donaciones... Y no ponéis... Quienes sois por... No podemos leerlos. No bueno, no podemos encontrarlos para poderos leerlos. Uy... Les queda un puppy, eh? Uh... Un perrito más que se le caiga... Y... 30 de dios. Ay... No le tiran la bomba. Por favor. Todavía no le tiran la bomba. Eh... Aquí se vienen los patrones más cabrones. Uh... Bueno, este no... Ese no fueron tan mal. Eh... No, no, no. Espero que no nos acompañe a ti. Es como que... En Hard? Esto en Hard? Es... Pero estúpida, eh? Es estúpido. En Hard. Si. Ya estoy en Easy y en normal. Estoy con unos patrones... Medios cabrones. En Hard es peor. Uff... No me quiero imaginar en Hard. Uh... No me quiero imaginar en Hard. La principal diferencia es como... El número de rounds... Y comentadnos... Que maratón... Ay... Que maratón... Uy... Que juego... Ha gustado más de la maratón. Que... Estáis esperando también algún juego... En concreto. Ahí va. Y se le caieron los perritos. Ah... Y se transforma el perro... En un dinosaurio. De hecho, nos han quitado... Esa escena porque era muy... Muy violenta, chicos. Uh... La censuraron. Jajaja. No, no han censurado... La escena. Censura conveniente. Esto definitivamente va a ser un poco tedioso. Sí. Yo por lo menos... A lo que preguntaste... Yo estoy esperando Sonic Mania. Sonic Mania. Uh... Sonic Mania... Uno de mis juegos favoritos. Sí. Yo también estoy esperando... Sonic Mania. Porque... No es que Sonic sea de mis juegos favoritos. Pero sí es cierto que... El juego en sí es muy divertido. Ok, bien. No he comentado y lo he censurado. Legitamente preocupado por eso. Y en lo personal... Yo estoy esperando a Kronova. Oh, espera. No hay otro. No hay otro. No hay otro. No hay otro. ¿Estamos ahí todavía? No hay otro. Oye... Gracias Grumpy por... Entender mi situación. No hay otra. No hay otra. No hay otra. Pero... No hay otra. Si que... Sí que... Conocía del juego... Si que conocía del juego... Pero... Como... Gen... La verdad... Es pecado de vago... De todas maneras, solo quería decirle gracias, que te has dejado un lugar muy sencillo en el juego, y dije, voy a prepararme mejor otro, que sé que no conozco nada más. Todo lo mejor de los Néterlindos, y mantengan la gran obra. Que quién sabe si vuelva a jugar los speedruns. Es un malo que no haya una opción de jugar el micro en este día, pero a mí sí que me pasa muchas veces, que después de las maratones me entran muchas ganas de speedruns. Me entran muchas ganas de speedruns, aunque luego no lo haga, pero me entran muchas ganas. Y de todas maneras, me viene la bomba, no sé si es la... no me acuerdo en qué ronda iba. Yo tampoco, porque como nos están quitando la señal por un rato he perdido la cuenta hace un rato. La capturadora nos está quitando información, y era la última ronda. Bueno, y la compañera, muy tranquila, ¿no? ¡Este nivel! ¡Este nivel! Este nivel sí que lo recuerdo porque me estrenó mucha hambre. Las panas tienen botas de hit, pero en la parte de abajo tienen una hamburguesa con su dueña atrás. Carne, carne, mucha carne, bacon, de todo. Ahí tenemos bombillas. ¡Este nivel no está pensado para veganos! Lo siento chist. No os preocupéis, ningún animal ha sufrido durante este rodaje. Menos los gusanos Este nivel es solamente Correr, correr y correr Correr sobre la comida Este nivel se llama level 8 Y es un juego de palabras Ya que este nivel es el octavo del juego Y 8 porque es el pasado de comer Y está ambientado obviamente en comida ¿Han gustado esos huevos fritos llenos de moco? A mi me encantaba, verdad Tasty, tasty Ah, pensé que el suelo en esa parte estaba como caliente Por eso estaba haciéndose Está haciendo damage boost para poder hacer saltos altos Ahí en esta parte caliente En las panchas calientes Ahora seguimos Seguimos corriendo por el bacon Tenemos tenedores Tenemos todo lo relacionado a la comida Huevos Así que si es que les da hambre Vamos a probar los mocos Entiendo Huevos con mocos ¿Quién es mejor? Sí, la verdad es que este nivel Aunque realmente es el más sencillo de todos Es como muy agradable Todo el rato con comida Aquí las planchas no están No están activadas, están llenas Y les llegó al final En el boss Uy, ¿Qué boss puede ser en esta fase? De hecho es una pizza, ¿no? No Sí Ah, sí, es una pizza Es un trozo de carne Ah, sí, vale Pensé que era una pizza No sé por qué La pizza es básicamente Movediza Si uno Si uno Si uno llega a caer al fondo Insta Imaginad una pizza tan grande Que podáis Que podáis engullir En su queso La pelea en sí es Súper Es súper simple Ya que hay que hacer que la Que el trozo de carne caiga en los peperonis Y este es el último nivel del juego Que se llama Sea Jim Run Run Jim Run Así que corre, 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 corre Es una carrera contra Cycrow El antagonista Si es que Cycrow llega primero Uno tiene que empezar el nivel de nuevo Uh Así que hora de correr Uh, lo están dejando bastante atrás Me parece Sí, había una zona que había como Rayado el láser Que le han molestado un montón Uh, qué cabrón Y lo dejo atrás Lo dejo atrás Se tiene que matar entonces Se tiene que matar, sí No lo golpea en un segmento Él cerró la puerta en ti Y entiendo que Las bolsas gigantesas Van a matar a ti O ¿Para qué es el objeto Que está recogiendo ahora mismo? Sí, el objeto Esa Esa es la Esa es la El arma láser El arma Que puede disparar Para poder Para poder deshacerse De esos obstáculos Más adelante Pero ahora sí Va por delante Cycrow Jim Va ganando la carrera Por ahora Está cancelando La animación De disparo Más rápido Sigue corriendo Aquí un boost ¿Qué es lo que te llamas? Me he fijado Que aunque tienes vida En este juego Aunque te las quites No reinicias A nivel Simplemente te quitas La vida Y ya está Si un reinicio Depende Checkpoint Lo más rápido Para poder Deshacerse Esos obstáculos Si uno No tiene El arma De rayo Es el El látigo Las burbujas ¿Qué llamamos? ¿Qué llamamos? Porque no es Las burbujas De boosters Está llegando Casi al final Es jam Recoge unas armas De láser Ya van a poder Deshacerse De este obstáculo En particular Que es bastante Es bastante Molesto En la run Booster Jam boost Doble jam boost Y Time Llega al final Esa clapa Chicos Hemos encontrado A la chica La hemos salvado Y hemos matado A ese señor Maldada Bueno 30-23 Bastante buena La run Y atentos Al final Gracias a ustedes Por ver HDQ Es mi primer evento Gracias por estar aquí Y mi coche Y a todos Gracias por estar aquí Agradezco Buen trabajo